Oh no... Aquí viene! ¡Fuego! Tengo un problema con este tipo ¡Mierda! Necesitamos apoyo ¡Más vale que valga la pena! ¡Lo tengo en la pena! ¡Mierda! Tengo un problema con este tipo de... ¡Muy bien! ¡Muérvanse! ¡Mierda! ¡Lo tengo! ¿Muerto? ¡Muy bien! ¡Cuidado! Venga A esos tipos si les tengo miedo, sabes? ¡Qué maldito! ¡Mierda! 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 ¡Abajo! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh oh! ¡Ah! ¿Qué carajo se hizo el vato? Falta uno por lo visto, ¿sabes? Muerto ¡Cielos! Ya era hora de que aparecieras ¡Ve! Eh... ¡Ey! Si no fuera por ella, nunca te habría venido a rescatar Si es que esto es un rescate ¿Qué demonios quieres decir? Tienes que admitir, Sally Estás muy sospechoso Sí Es decir, pasas información Y milagrosamente apareces vivo No, espero un maldito momento Román quería matarme Necesitaba ganar algo de tiempo De acuerdo, fue un estúpido error No pensé que fueran a seguirnos Sally, ahora estaríamos camino a casa con el tesoro Si hubieras mantenido por una vez la boca cerrada Y tú, podrías haberme tomado el pulso antes de salir corriendo y darme por muerto Buen punto, buen punto Todo eso ya no tiene importancia Bueno, ¿y cómo es que estás aquí vivito y coleando, eh? Jeje, no me lo creerías Jeje, no me lo creerías No es posible ¡Oh! ¿El viejo Francis recibió el balazo? Sí Pensé que eso solo pasaba en las películas Sí, bueno Pero aún duele terriblemente, te lo aseguro Jeje, sin duda En fin, cuando supieron que no estaba muerto Convencí a Román de que nunca encontrarían el tesoro sin mí Y he intentado despistarlos desde entonces Mientras te esperaba Bueno, ¿dónde están ahora? Los dejé siguiendo una pista falsa Los envía al otro lado del monasterio para deshacerme de ellos Jeje, jeje Mira Drake lo tenía todo planeado Ese es el símbolo que usaban los españoles para marcar sus criptas secretas El tesoro está oculto Justo aquí, en este monasterio Encontramos el símbolo Y encontramos la cripta Tenemos todo lo que necesitamos Justo aquí Todas las pistas nos llevan directo al tesoro Podemos hacerlo, chico Bueno Ahora no se pondrán muy amistosos Si dejarán atrás a la chica otra vez, ¿no? Ni siquiera lo pienses, Sally Da un buen puñetazo con la derecha Lo tendré en mente Hay más de lo que imaginamos en esta habitación Bueno, seguimos Estoy seguro Hostia Hay algo en estas estatuas Es cierto Va Ángel Mother Ok Bien Bien No, así no es Este tiene que ir al norte En teoría ¿Quiere ver? Tiene que estar viendo No parece donde tiene que estar viendo, ¿sabes? Quiero ver Quiero ver Quiero ver Ese tiene que ver al norte Este es un Como vaca Una vaca Luke No Es Luke o Mark Es como un Es Luke Luke Tiene que estar viendo al sur Si, al sur Entonces tiene que estar viendo Para allá No Para allá No Sur Ok El león Mark Mark Tiene que estar viendo A A la W Que se Vamos, apúrate Nate No hay mucho tiempo antes de que se den cuenta de que hay algo mal Norte Sur Este Este Mark Sería el oeste Norte Sur Este Oeste Oeste Si Y el otro Que sería el halcón John Al este Sería Este Ahí está Ahí está Ahí está Venga Tío Que buen panorama ¿Sabes? Otra biblioteca ¿Y ahora qué? Podemos revisar por acá ¿Sabes? Quiero ver Quiero ver Veo un tesoro por aquí ¿Sabes? Copa Cubierta de oro No lo sé No lo sé Rick No lo sé ¿Qué es este lugar? ¿Sabes? Esto parece familiar Hay algo aquí Hay algo aquí Hay dos antorchas ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Pasó algo Pasó algo Pasó algo Eso es cierto Vamos Estaré bien Y ustedes estarán a salvo aquí Ellos no conocen esta sala Bien Llévate esto Déjalo en el canal 13 Nunca lo usan Y mantennos informados Bien entendido Vuelve a cerrar esta cosa Sí Nate Ten cuidado Vamos Siempre lo tengo ¡Eso no lo vi! Hostia